Venga Vamos a ver, te dan eso Para que sean paralelas Los coeficientes de X Dividido Tienen que ser iguales que los coeficientes de Y Dividido ¿Correcto? Ya está De aquí, fíjate que puedo sacar factor común K menos 1 con K menos 1 Se simplifica y queda 2 igual a menos 1 partido K más 1 Ahora sea inteligente Y K más 1 va a hacerlo multiplicando Y queda 2K igual a menos 3 K igual a menos 3 medios Otro ejercicio de esto Y lo consideraré un insulto ¿Vale? A mi inteligencia A mi inteligencia A mi favor, ¿eh? ¿Qué pasa? Claro Es una ecuación Chorra No, 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 no